Me cago en la hostia puta, anda ya Puta mierda El zoom no funciona, eh Venga, venga Tranquilo, tranquilo, ¿vale? Uy, se ve la cabeza Vale, ya está, no te preocupes Uff, no sé si se le puede mantener Me hace mucho tiempo, Ger, en cuanto muevo algo Se ve la cabeza Venga, venga, venga Besme, venga Y ya está, no te preocupes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!